Junto al alcalde participaron en la reunión la teniente de alcalde de Empleo, Belén Jiménez, y el concejal David Ramos. Por parte sindical, la presidencia del Comité de Empresa del Casino, Patricia Rojas, estuvo acompañada por otro representante de los trabajadores y por el secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano. Al término de la reunión, Ruy Bois explicó que si bien inicialmente la gestión del Casino San Roque era de Norbamatic, en la actualidad la lleva a una empresa de dicho grupo austriaco que se dedica a salones de juego. Señaló que a lo largo de este mes se debe negociar el ERE del que espera que haya interés por parte de la empresa en consensuar y mantener la actividad con el mayor número de empleos. Un ERE que podría afectar hasta un máximo de 16 empleados de los actuales 62 que tiene la plantilla del Casino y donde espero que desde el diálogo en el que los propios trabajadores puedan ofrecer alternativas para que se siga manteniendo toda la actividad, para que se siga manteniendo además, según información de los propios trabajadores, números positivos, números en negro en este caso, no números rojos, de la gestión del Casino del año 2021, el último cerrado. Y un ERE que además habrá que estudiar legalmente si corresponde después de que el Casino ya sea uno de los sectores que más se ha favorecido de la política de protección con los ERTE que llevaba a cabo el Gobierno de España en los tiempos más duros del confinamiento, en los tiempos más duros de la pandemia. Por tanto, deseo y espero que haya la sensibilidad por parte de la empresa del Grupo Novomati o, en este caso, de la empresa heredera del Grupo Novomati para mantener la actividad económica, para mantener el mayor número de empleos y para que haya consenso y diálogo, más proclive a plantear polivalencia en cuanto a las actuaciones de todos los empleados que en cuanto al despido y a la eliminación de puestos de trabajo. Un casino que abría con una gran expectativa en el año 2016 y que, desgraciadamente, seis años con dos años mediante de pandemia, tiene distintas dificultades que hacen que la plantilla potencial pensada inicialmente se haya ido reduciendo hasta los actuales 62. Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa, Patricia Rojas, cree que la situación actual del casino no puede atribuirse solamente a los efectos del COVID, sino que el comité opina que ha habido una mala gestión de la dirección que ha llevado a los problemas económicos y organizativos que les plantean como causa del despido. Bueno, hemos venido a hablar con el alcalde que amablemente nos ha atendido esta mañana y lo principal que hemos venido es porque nuestra empresa, el casino, pues nos ha planteado un ERE, un expediente de regulación de empleo, en el que más del 25% de la plantilla actual va a ser despedido, en principio. Y entonces, pues teniendo en cuenta que nosotros cuando iniciamos la actividad éramos más de 140, a día de hoy quedamos 62 y de ellos pues va a quedar 40 y tantas personas, pues evidentemente y la situación actual, como está todo, es un verdadero drama lo que tenemos ahí. Y no es solo por la situación de todo lo que ha venido, del COVID, etcétera, sino que ha habido una, el comité opina que ha habido una mala gestión por parte de la dirección de la empresa que ha llevado a todos esos problemas económicos y organizativos que son los que nos plantean como causas para este despido. ¿Y tenéis planteada alguna movilización o alguna actividad? Sí, ya hemos tenido, ayer tuvimos una por la tarde, hoy estamos teniendo otra ahora mismo, desde esta mañana a las nueve. Y ahora tenemos pendientes varias reuniones, estamos en pleno lo que es el periodo de consultas, entonces según vayamos viendo cómo van las reuniones, ya nos plantearemos si hacemos más movilizaciones o no. La plantilla mantuvo este pasado martes una movilización que se ha repetido en la mañana de este miércoles. Ahora se inicia un periodo de negociaciones con la empresa, durante el que los representantes de los trabajadores no descartan promover más movilizaciones si lo consideran oportuno.